Nos encontramos en otro segmento de IP Informando y en esta ocasión con Luis Cantre que ya ha estado en repetidas ocasiones con nosotros y hoy nos va a estar hablando un poquito de la historia de esto que tenemos por acá y para hablar precisamente de la historia, háblame de los comienzos, que es lo que haces con esta figurita y cuando comenzaste a hacerlo Pues mira, para comenzar estos muñecos o estas figuras representan el grupo camarero Cada dueño tiene su figura, excepto los que están en el medio, que son los que representan la triple corona del hipismo puertorriqueño ¿Hace cuánto comenzaste? ¿Qué es lo que haces con ellos? Pues mira, como dijiste, yo comencé, el primer muñeco que yo tuve la oportunidad de pintar fue en el 2004 Fue la primera pata de la triple corona, que si no me equivoco fue Omar Alejandro Ya que aquí había un caballero que en aquel entonces era quien lo hacía, que le quiero mandar un saludo al señor Alberto Vega Si está viendo el programa, un saludo, que estamos aquí todavía dando candela en lo que él me enseñó y lo que él me dejó Y en aquel entonces, no sé si fue que él estaba de vacaciones y necesitaban pintarles muñecos Y como yo siempre tuve buenas notas en la escuela, en artes industriales, pues me ofrecí Y lo pinté y me quedó bien, gracias a Dios, ¿verdad? Sin ninguna experiencia, me quedó bastante bien Y luego pues él continuó pintándolo hasta, si no me equivoco fue el 2014 Que ya él estaba ya para retirarse Y pues él mismo habló con mi jefe y dijo pues para que yo continuara pintándolo Y si no me equivoco, la primera muñeco que pinté después, en el 2014, fue la triple corona del ejemplar arquitecto Que fueron los tres muñecos de Establo Raffanin Y desde el 2014 hasta hoy, pues soy el que me encargo de todos los años pintarlos y darle el mantenimiento que ellos necesitan Luis, cuéntame un poquito, ¿esto es difícil? ¿O cuán difícil, verdad? Si algo es esto Pues mira, yo siempre digo, ¿verdad? Que yo hago lo mejor que yo pueda Yo no me dedico a esto, tengo habilidad, tengo buen pulso, ¿verdad? Que es lo más importante que hay que tener Pero no es fácil, no es fácil porque ellos, como yo digo bromeando, ellos no te ayudan, ellos no se menean Y hay blusas que son más difíciles que otras, ¿verdad? Todo depende de la blusa, el estilo, los aros, ¿sabes? Tienen muchos detalles Y lo dices en el sentido de que no se mueven porque tiene, ¿verdad? El codo, el brazo doblado y demás Sí, bueno, definitivamente ellos, la mayoría de las blusas, ¿verdad? Tienen siempre aros en las mangas Y a veces pues es difícil, hay que tener buen pulso, hay que tener buenas piernas porque hay que enyangotarse, levantarse Tener buena condición, ¿verdad? Porque esto es prácticamente un ejercicio también lo que uno tiene que hacer Y también conocerse las blusas, ¿ver? No quedan igual, ¿verdad? Porque, pero yo trato de que se asemeje lo más posible Muy parecida Exactamente Estás haciendo un gran trabajo Sí, pues hasta ahora pues gracias a Dios todo me ha ido bien De esas que has realizado, ¿tienes recuerdo de cuál fue la más complicada y cuál fue la más sencilla? Pues mira, la más difícil que la tengo siempre presente fue el Establo Caridad Cuando ganó, y después fueron tres porque ese año ganó la Triple Corona también con el ejemplar Lluvia de Nieve Y en aquel momento pues yo estaba sin experiencia y una blusa con tantas líneas Que decía, guau, fue un reto, pero gracias a Dios de verdad que me quedaron muy bonitas y las hice las tres, porque fueron las tres patas ¿Cuánto tiempo más o menos? Por lo menos yo pinto uno diario ¿Uno diario? Porque, ¿verdad? Y puedo coger, depende, depende, depende de la blusa, ¿verdad? Hay una blusa más difícil que otra Pero sí, este, cojo un día completo ¿Cantres, cada cuánto requiere mantenimiento las estatuas? Pues yo las pinto cuando se dan las tres patas de la Triple Corona y durante el año pues hay que retocarlo Por lo menos una vez al año yo lo retoco y luego pues a veces hasta se lavan Porque es que como ellos están tan cerca de la pista, agua, sol, sereno, pues se ponen feos Y por lo menos de cada tres o cuatro meses yo les doy su lavaida y cogen vida nuevamente ¿Cuál es ese establo que has tenido la oportunidad de pintar en repetidas ocasiones? Pues mira, el establo que más Triple Corona ha ganado ha sido el Sonata Aparte ha ganado muchas patas de la Triple Corona también y sí, es el establo que más he tenido que pintar, el establo Sonata Cantres, y vemos que hay jinetes, pero también hay nenas, somos nenas, ¿hay alguna figura de una femenina? Sí, seguro, hay una representación femenina, lo que pasa es que no he tenido todavía la oportunidad de pintarla Porque a veces la lluvia, el tiempo, pues me atrasa, pero sí hay una y esa es la próxima que voy a pintar Y tengo un establo de una entrenadora que se pasa peleando conmigo y está bien, lo voy a hacer Pero esa va a ser pronto, o sea, no va a ser por ahora Muy bien ¿No puedes dar la primicia? ¿De qué establo es? No, ya lo sabes, va a ser el establo de Gilen Enrique, de verdad, porque Gilen es mi pana, como yo digo Y entre ella y su hija tienen una guerra conmigo, pero las voy a complacer pronto Así que nada, Cantres, de verdad, agradecido por tu labor Claro que sí Y realmente esto ayuda cuando el público llegue, ve a esta figura en óptimas condiciones Y de verdad, te agradecemos por tu gran trabajo Gracias, de verdad, y por la oportunidad de que el público sepa la historia Y he visto muchos comentarios de ellos en las redes sociales Y gracias a Dios, hasta ahora no he visto un comentario negativo Todos han sido bien bonitos Porque, de verdad, yo Bruno, la otra vez tiró fotos y me puse a leer los comentarios Y hubo mucha gente hablando muy bonito de los muñecos y de las personas que no conocen Y que los felicitaban porque es un trabajo bonito, ¿verdad? Gracias a Dios, pues hago lo mejor que puedo Y bueno, hasta donde Dios diga Y de igual manera te felicitamos nosotros Y eso es como decimos los héroes anónimos Que nadie sabe, ¿verdad?, muchas veces quiénes son los que hacen este gran trabajo Estamos allí en el Jockey Room, bregando con las blues y los panes y todo Y aquí también Así que, Cantres, muchas gracias Y esto fue el segmento más de Ip Informando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!